Los ritmos contagiantes con Luchito, Figueroa, DJ, DJ, El Maestro. Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Yo siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella, como hoy me pongo loco, loco de la cabeza. No recuerdo lo que hice, beso que te dicen no pasó, no pasó. Dije que te junté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puedes que tengan razón, pero no grites así. A mí duele la cabeza, ya no quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, no sabes que estuve con otro. Vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina, frotita toda la noche perriezca. Con la mano en la pared. Y no sé qué paro conmigo después, creo que el trago me pase. Puedes que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, sabes que estuve con otro. Vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Buen, 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 buen Oye, jajajaja, que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, y la, ay que buena A mover, rico, rico Para el norte y Argentina, con amor Te quiero tanto, en mi silencio Soy congelido, porque tu voz me regalas Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero, si no estás Y todos a bailar Vida, es el nuevo ritmo Rico Porque ya no me quieres Porque ya no me quieres Dices me voy a matar Porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No me has quitado ni el sueño Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No me preocupes Ni que estuviera loco No me preocupes 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 Cuando tú decías que eras mía Tú no decías la verdad, mi amor Y yo como tonto te creía Que nunca me ibas a engañar, mi amor Música Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño por el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho a no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans Que te amará su rico, mucho amor Cumbia ¡Ah! 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 Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor A hogar en cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor A hogar en cerveza, todo este dolor Mozo Organización X Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, no es muy mal No me he escuchado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, no es muy mal Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Está mezclando, Luchito Figueroa, el maestro Y la cosa suena ra, Scooby-Doo Y la cosa suena ra, Scooby-Doo Y la cosa suena ra, Scooby-Doo Serena, esto es amar azul Esto es para vos, Karen Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? Para el baile y me emborraché, miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Chup, 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 chup Patela, brata, te chupé Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Los ritos contagiantes con Luchito Figueroa. DJ, DJ. El maestro.